Con el inicio de 2022, el rover Curiosity de la NASA en Marte ha alcanzado un nuevo escenario en su investigación del Monte Sharp, en el centro del cráter Gale. Esta imagen revela la llegada de Curiosity a un cuadrante de mapeo llamado Roraima. El terreno en la región de Roraima en la Tierra es similar a esta área en Marte, colinas de cima plana y algunas pendientes empinadas. Mirando hacia atrás, Curiosity puede ver todo el camino hasta el cuadrante de Torridón y ver las tierras altas de Marte con la hermosa vista adjunta de la muesca María Gordón y también puede ver el borde del cráter Gale en la distancia. Curiosity llegó a Marte en agosto de 2012 y ha recorrido casi 27 kilómetros analizando la superficie del cráter Gale, donde ha constatado antiguas condiciones húmedas. Su misión es determinar si existió vida alguna vez en Marte, caracterizar el clima, determinar su geología y prepararse para la exploración humana de Marte.